Hola a todos, aquí estamos con el canal y bueno pues en esta ocasión como es tremendo pues estamos en un UHC run normal que estaba con un amigo por ahí jugando y pues salió una partida bastante divertida que es la que van a ver ahora mismo y bueno pues la meta de superlikes para este video van a ser 80, digo 100, o sea, no sé, 100 superlikes, ok, meta 100 superlikes, vamos a ver si lo podemos cumplir en este video, así que apoyarlo bastante si les gusta y si les gustan mis videos y me quieren apoyar, ok, así que pues ignoren esto de fondo, pero bueno, estoy en una partida de UHC rarita, pero bueno, que nada, que los dejo con el video, espero que les guste bastante, no saludé ni nada porque era, nomad grabé la deathmatch y pues quedó bastante divertida, me gustó y pues espero que la disfruten, ok, así que pues nada, los dejo con la partida y hasta luego, vamos, go! lo bueno, para nuestra suerte, vato, es que estamos en la esquina va a ser pechera de prote 2 oh, tengo para hacerme prote 2 también los pantalones, GG oh, es que en el nether encontré dos libros de prote 2 ya casi voy full prote 2, amigo eh, caña voy a tirar toda la mierda kilo 13, ah, que dice que asqueroso matas de un golpe, no? si, te voy a, te doy miedo Marco? te mate de un, de, de con la mano de un golpe ah, si, es que soy un proazo me hace un montón de miedo super recans, buen, hay no sé por qué me están dando las gracias como, 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 a leer, sin, 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 sin como, mira, un camper, una torre aérea a ver, mira no manches, si se va a poner a campear, va a toque, asco ah, mira, no tienes arco, ¿verdad? puta madre, no tengo arco, déjame hago uno rápido y yo no tengo atenten, ten, ten, ten fechas, ten fechas mejor dámelo a mí yo que soy el primo, el primogénico de Nestorio no holo buenos pros de todas madre mía, si es un proazo es aquí para highlights, vato agarra todo, agarra todo primogénico de Nestorio no holo madre mía, ese flechazo que bueno que lo grabé ¿dónde estás? no sé, entonces ya te perdí estás a 60 bloques, amigo, gamer ¿dónde te fuiste? estás abajo de la torre esa ah, ya te vi bueno, pues yo te sigo, yo te sigo mis cálculos matemáticos te dejan flipando vamos a a con este acuérdate de hacer un water drop bueno se te tira no tengo agua, vato toma toma, toma aquí tengo un cubo uy, se tiró ¿qué pedo? ¿dónde? uy que estos vatos ya sé, ya sé uy, le di uy, le di dos flechazos voy a hacer un water drop no, es que lo va a tirar al borde, vamos water drop uy ¿cuántas manzanas tienes? 14 tengo muchos ah, yo también, yo también tengo 10 ah, mira, mira, vamos, 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 vamos por ese tipo, ya, ya espérate, espérate no tiene healing, eh se me hace que no tiene healing ¿dónde estás? acá, 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 acá ¿dónde estás? ok, te sigo viene, viene, viene que no te veo, no te veo, no te veo ¿te ayudo? ya sé, ya sé, ya sé déjame abajo porque sí, ya te dije ¿qué? que sí va a bajarse ahorita, ahorita, ahí está aquí está, aquí está, aquí está y, y, y déjamelo, déjamelo, déjamelo ok uy, uy, uy ¿cómo estamos, chaval? me tomaste muy bien, GG ¡oh, lo tumbé! water drop ahí está hoy ando, hoy ando un fire con las kills raras, eh las kills randoms ok, 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 tengo 14 manzanas, ok madre mía, ¿cómo estamos el día de hoy, compañeros? no, no estamos, no te me me hagas ido dice que hay un camper el camper bajó, me dijeron ok, 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 vente, vente, vente voy a buscarlo, eh no, no importa, o sea tú sígueme, tú sígueme tú más ve las flechitas ahí no, no, no está oh, ya te vi, oh ya vi al team mira, ven, ven ven cómo anda el team Rosa a ver ¿viento? la tenemos ganadísima voy ¿qué? Kevin, ven, ven ¿qué? Kevin, ven la tenemos ganadísima ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ve cómo van equipados sin encantar vamos focus me quiero ser la doble mat Zu mac zu fam me quiero ser la doble hu uh huh quítate Ey, quítate Maldita rata De alcantarilla Ya, les voy a rectear Espérate Easy El otro, el otro, el otro El otro le corrió Cayó uno Ok, ok, ok Van re mal Ya sé, ya sé Ahorita te lo encierro acá Easy Ya llevo cuatro kills Nice, 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 aguanta, aguanta No hay que emocionarnos, aguanta Madre mía, Willy, que solo queda el rosa El campero ese My guts Oh, mira O sea, ya se está Reduciendo muy rápido Va a tener que salir En cualquier momento Ok, bueno, bueno, bueno ¿Pero dónde está? Aquí está Ya lo vi Mira, mira Es malo, lo voy a matar en F5, espérate Lo voy a matar En F5 Kill en F5, chaval Kill en F5 Con la mano, con la mano, con la mano Dale con la manzana Ya, matalo, matalo Ya Lo mataste tú No, lo mataste tú Lo maté con la mano No sé No, tú lo mataste No Sí, lo mataste tú No, mira A mí nada, me marcó una kill Que fue la anterior que me hice ¿Cuál? Foto, foto Foto, foto Para el Facebook Sonriendo y todo Qué partidazo, eh Bueno, gente Pues espero que les haya gustado Esta partida De Watches Run Una partida muy random Este, pude grabar la Deathmatch Así que, pues Quedó bastante chida Así que dejen su like Suscríbanse Si no lo están Arroba Superrecas Es mi Twitter Y pues el canal de Marcos Se los voy a dejar en la descripción Por si quieren verlo Estuvo muy random esta partida Y nada, gente Nos vemos Y adiós Bye, chau